¡Gracias, chicos! ¡Hasta luego! ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin se habían encontrado! Hora de ir a casa ¿Pero en dónde estaba? Jorge se dio cuenta que encontrar a alguien era más fácil Si no estaban perdidos Honly se preocupó ¿Y si nunca encontraban el camino? ¡Oh, Candy! ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Y no solo estaban perdidos Estaban perdidos de noche Pero aunque no podían ver el camino a casa Tal vez podrían escucharlo Jorge trató de recordar los sonidos del camino Estaban perdidos en la noche Y todo lo que ese mono podía hacer era... Bueno, lo que estuviera haciendo En eso Honly tuvo una idea Aunque no pudieran ver el camino a casa Tal vez podrían oír el camino a casa Trató de recordar lo que había oído Ahora, todo dependía de las poderosas orejas de Honly Ese no era el sonido correcto El músico no podía estar en esa dirección ¿Ese era el sonido equivocado O le habían cortado la lengua a su trompeta? Honly sabía que estaban más cerca Porque el sonido se oía cada vez más fuerte Pero luego se empezó a escuchar más bajo Honly no sabía cómo explicarle Que habían pasado el sonido Pero hay cosas que un perro No le puede explicar a un mono ¡Shh! ¡Shh! Y así, trabajando juntos en equipo Jorge recordando lo que había oído